Si te sabes el TikTok baila. ¿Con quién jugar, con quién jugar? Chacanito. Chacanita. Chacanito. Chacanita. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' Hiya, Bobby Hi, Ken You wanna go for a ride? Sure, Ken Jump in I'm a Bobby girl, in the Bobby world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Come on Barbie, let's go party I'm a Bobby girl, in the Bobby world Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero